Otros cerrados, vamos a Viacara, nos vamos a 1812. ¿Lo tienen? Lejos, lejos, lejos. ¿Se imaginan cómo hubiesen sido ustedes en 1812? A ver, imagínense, las pinchas gauchas que lucirían con orgullo. Bueno, llega de Europa un joven argentino, correntino, José de San Martín, llega a Buenos Aires y le encomiendan crear un cuerpo de caballería. Y crea el regimiento de ganaderos a caballo. ¿A dónde se tuvo que venir a buscar los mejores soldados? A Mendoza. ¿Todos juntos a donde vino? Muy bien. Qué dicha, qué dicha que tienen todos ustedes de haber nacido en esta tierra. Hoy cuando cabalábamos con los granaderos por sus calles y pensábamos por estas mismas calles anduvo nuestro creador, el padre y la patria, la pucha que se nos llenaban los ojitos del aire. Qué lindo ser Mendozino, qué lindo. Una tonada, un cogollo, un cogo griego, 50 y 50. Cien y 100, cien y 100, cien y 100, hay de todo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, seguimos imaginando. El general San Martín adiestró uno a uno sus hombres y como no tenía este hermoso micrófono que tengo yo y con su garganta no podía manejar 300 caballos con 300 granaderos a viva voz, necesitaba un trompa de órdenes que fue el sargento Miguel Ángel Chepoyá. Nuestro trompa de órdenes hoy es un joven cabo cordobés. Fuerte el aplauso para nuestro trompa de órdenes. Por favor, adelante. Vamos a imaginar lo siguiente. El trompa va a hacer un toque. Ese toque es montar a caballo. Tenemos que imaginarnos que nos subimos al caballo. Todos nosotros no somos granaderos. ¿Quieren ser granaderos todos por un día? ¡Sí! ¡Es mucho! ¡Sí! Bien, tiene su caballo al lado, imaginario. Este toque significa montar a caballo. A ver. Arriba, todos arriba de su caballo. ¿Subieron? ¿Ya están arriba? Bien. No se caigan. Se me cae una señal. No se caigan. Tengo mi caballo. Con este toque, mi caballo va a empezar a caminar. Y va a escuchar una música muy suave que es de paso. A ver cómo camina nuestro caballo. Y ahora sí, imagínense a ustedes allá en 1913, 14, 15, 16, 17. Y ustedes pensan aquí, ustedes son granaderos. Hoy somos todos granaderos. Están arriba de su porcel. Del color que quieran. Blanco. Tordillo. Balazán. Salgo. Del color que quieran. De la raza que quieran. Van con su caballo. Detrás de un ideal. El ideal del Peral San Martín. Que era la libertad. Que era la libertad de todos los pueblos. Y ahora, ahora se pone un poco más rápido. Ahora necesitamos que nuestro caballo tome otro aire. El aire del trote. A ver cómo se toque el trote. Los tres siguieron. Vamos rápido. Ahora sí. Vamos a poner el dedo. Los coracciones que se palpitan más fuerte. La garra más fuerte. Estoy trotando. Estoy trotando. Esta parte necesitó mucha más imaginación. Un campo verde. Verde gigante, gigante, gigante. De este lado estamos todos nosotros los granaderos. Y del otro lado, gente que no nos quería. ¿Verdad? Nuestro general les va a dar la orden a ustedes de poner a su caballo al galope. A la máxima velocidad de su caballo. Vamos a sacar el sable. Sacamos el sable, sable en mano. Va a haber un toque para galope. Un toque a la carga y al deshuello. Que significaba a vencer o a morir, mi granaderos. ¡Viva Mendoza! ¡Viva! ¡Viva Cucho! ¡Viva! Muchas gracias a ustedes por imaginar. Gracias por ser ganaderos por un rato. Muy, muy felices de estar de todos ustedes.